Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí, esta es nuestra premiación trimestral Bravo. ¿Qué mensaje le podrías dejar a quienes están viendo en este momento para que aquí en adelante se cumpla más objetivos? Bueno, lo primero es que en realidad los límites son mentales, así que el que quiere siempre va a poder y hay que hacerlo. Vamos a darnos un aplauso muy muy fuerte para comenzar esta gran mañana. ¿Nací para ser bravo? ¡Bien Liliana, bien! ¿Hasta qué provincia nos comunicamos? ¿Dónde estás? Hola, estoy en Tigra. ¡Por este premio juegas! ¡Muestran en la pantalla! ¡Freidora de aire! Muchas gracias, muchas gracias. Les agradezco muchísimo por este gesto invalorable. Me lo llevo en un recuerdo y medio en mi corazón. Les deseo mucha suerte, que sigan creciendo con la muchacha. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Un tremendo gusto haber podido compartir con ustedes esta mañana completa y definitivamente ustedes son los bravos de MAFRE.